¿Qué tal mi gente? Bueno, buenas tardes a todos los que nos estéis viendo. Día 27 de octubre. Bueno, me han surgido algunas dudas y claro, cuando tenemos algunas dudas, ya no solo con el tema de Álvaro Prieto, que se me quedó algo en la retina que quería comentar con Borja Moreno, sino también sobre Daniel Sancho. Se está hablando mucho de las autosias, tanto de la primera como una posible segunda autosia en tal caso que se le haría. Y claro, yo tengo muchísimas dudas y qué mejor que Borja Moreno para que nos la resuelva. Buenas tardes, Borja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, pues nada, ahí que tenemos varias dudas y yo creo que está bien que los espectadores también puedan quitarse esas dudas. Y para estas cosas realmente ya es que ha habido tanta desinformación y tanta contraposición entre lo que dicen uno. La propia cadena Telecinco y Antena 3. Uno dice una cosa, luego la misma cadena dice al día siguiente otra cosa, que estamos un poco como mareados, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando la última vez, que si del tema del degollamiento y parece ser que el degollamiento tal al final casi casi que parece ser como que se han echado un poco para atrás con el tema del degollamiento. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Al final parece ser que incluso esa autosia como que no vale o no la ha hecho un forense. Te explico lo que yo he leído. En Tailandia ha trascendido ahora el informe de los forenses y los forenses sí que la hicieron. O sea, hubo unos, imagino, aquí en España tienen que ser dos médicos forenses en ese tipo de homicidio. Es un asesinato. Entonces, esos dos forenses han hecho una autopsia de los restos que les han llegado. Han descrito las partes corporales que son y las lesiones, las heridas, que ahí hay más llamativas. Ahora resulta que lo que se ha filtrado, porque claro, aquí siempre estamos en lo mismo, lo que se está filtrando es información de un informe que nosotros no hemos visto. Con lo cual, estamos atendiendo a interpretaciones que hacen otras personas de un informe. Lo primero el que lo filtra, el segundo el que lo entiende y luego lo que quiera expresar, con lo cual es un teléfono roto. Lo que sí que está claro es que sí que lo ha hecho un informe de un forense tailandés y ese informe lo han pasado a la policía. La policía saca unas conclusiones, que son las que dicen, lo que nos dijeron en su día, en agosto, que Edwin Arrieta había muerto por el corte en el cuello, que era Edwin Arrieta, que se había identificado como tal, y bueno, que lo habían troceado, que lo habían diseccionado. Vale, ¿qué ocurre ahora? Ahora ha aparecido otra información, que no sabemos de dónde viene realmente, una filtración del informe forense que sí que hay, en el que hay unos forenses que dicen que no les basta con lo que se había encontrado en el cuerpo para llegar a unas conclusiones exactas para la causa de la muerte. Pero esto sigue siendo una interpretación de alguien que sí que ha leído el informe de los forenses. Y luego también han dicho, los forenses han dicho que están abiertos a que otros forenses hagan el informe de la autopsia o que se amplíe a más gente, a más forenses. Eso me suena raro, eso en España no pasa. Por ejemplo, aquí si yo no concluyo más causas de la muerte, yo no abro el caso al resto de forenses de España y del mundo. Lo que creo que está pasando es que hay un informe que no es concluyente de los forenses y los policías están mandando esa información, está saltándola, están filtrándola, o alguien tiene acceso a esta información y nos la están mandando. Entonces es todo ahí un poco complejo. Vale, bueno, antes de nada, que es que se me había olvidado. Tus redes sociales, te llaman Foroja Moreno, eres forense de Palma. Oye, por cierto, he estado viciando por ahí y he encontrado una información tuya para poner la foto de la miniatura. ¿Vas a estar en Masterchef? Estuve en Masterchef. Estuviste, pero no ha salido, ¿no? Sí, 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 salió, sí, salió. Ah, ya ha salido. Sí, salió. Esto fue, sí, fue hace un año y medio. Sí, sí, me llamaron del casting, de estos que hacen por Instagram, me seleccionaron para ir a participar en el casting y luego me eligieron para el primer programa. Lo que pasa es que me echaron de allí por, ¿cómo se dice esto? Sí, que es Masterchef 10. Sí, sí, fue, sí, fue. O sea, que también, también digamos que tienes tu parte cocinilla. Bueno, sí, también te puedo contar cosas del programa, también te puedo contar cosas de cómo tratar a la gente. Cuando hablan de algo, cuando el río suena, agua lleva, ¿eh? No, no, totalmente. Totalmente, totalmente, o sea, que pero para mal, ¿no? Me imagino. Sí, para bien, ¿no? En fin, eso, 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 bueno, si abrimos otros, otros, otros temas así. Otro día que habrá otro tema, hablamos de Masterchef. Lo separamos, sí. Bueno, en una segunda autopsia, ¿qué es lo que se podría hacer? Me refiero, ¿cómo está, o sea, normalmente, normalmente en un caso mediático, ¿no? Como este, normalmente me imagino que el cuerpo se congela para poder seguir teniendo, poder inspeccionarlo, me imagino, ¿no? Sí, así es. A ver, tiene una parte buena y otra mala. La buena es que el cuerpo está congelado, con lo cual está en la misma situación en la que estaba cuando lo encontraron, que no era muy buena, que ya estaba, porque ya habían pasado unos días. Y luego está, eso es lo bueno, y la mala es que ya le han hecho unas incisiones, el cadáver ya está abierto por algunas partes. Entonces, tú vas a ver un cuerpo que ya tiene unas, no unas heridas, pero unos cortes quirúrgicos del forense. Entonces, tu autopsia va a estar, va a tener acceso a todos los datos que el forense obtuvo y luego a tomar nuevas muestras, hacer otros tipos de cortes, pero digamos que el cadáver ya va a estar abierto, lo que quedase, ¿no?, de los restos de Edwin. Sí, pero hay que decir claro que en este caso el cadáver lo tienen que haber congelado. Aquí en España tenemos cámaras frigoríficas y cámaras de refrigeración y congeladores, que lo que te sirve es para esto, para dejar cadáveres a menos de cero grados, por si hay que congelarlos, por si hay que hacer una segunda autopsia. Esto pasa aquí también, ¿eh? Porque, imagínate, no te voy a hablar de ningún caso concreto, pero si la otra persona o familiar o quien sea, la otra parte interesada en el cadáver de ese ser querido, no cree que la investigación o que las conclusiones del forense no han sido adecuadas, pueden contratar a un perito privado, un forense, un médico privado, en el que se le deja el cadáver y el médico examina el cadáver y vuelve a hacer una segunda autopsia. Eso es algo que se puede hacer. La gente no diga una segunda autopsia, sí se puede hacer, en España también se hace, se hace muy, muy poco, pero se puede hacer, aunque la primera autopsia siempre es nuestra, siempre es de los forenses públicos. Entonces, te sacan el cuerpo congelado, hay que esperar a que se descongele y cuando se descongela pueden volver a hacer la autopsia. Lo que pasa es que aquí poco más van a hacer, salvo ver el tipo de corte que había. Yo creo que fluidos, ya habrán tomado todas las muestras que tomaron, y yo creo que lo que podrían hacer es sacar nuevas conclusiones del informe de autopsia que hayan hecho, pero repetir una autopsia en este caso, si no se han encontrado nuevos restos, no la veo yo como algo que vaya a arrojar nueva información y yo no creo que vaya a servir mucho. Claro, es decir, la primera autopsia, en teoría, cuando se hace una autopsia, se hace, y sobre todo en un caso tan mediático, se hace en condiciones a sabienda de que va a traer mucho lío y no se van a dejar nada detrás, ¿no? Totalmente, totalmente. Tú imagínate que luego dervelan un error en el tema del forense, como pasó en el caso de este chico que se ahorcó en Madrid, bueno, en fin, pero no es el caso porque como son forenses de aquí, pero bueno, el caso por lo visto se hizo muy bien y luego empapelaron a, o si quieren, empapelar al médico forense. Pues aquí en Tailandia lo mismo, aquí lo que ha pasado es que tienen un caso muy mediático, han hecho una primera autopsia, han congelado el cuerpo, ahora vuelven a salir resultados que dicen que no es concluyente, lo del dehuello dicen ahora, pero lo dice alguien, no lo dice claro, alguien dice que dice el informe, con lo cual es todo muy retórico, que no se murió de eso, pero es difícil explicar una, también te digo que es difícil explicar una muerte cuando no hay otra lesión importante. Por ejemplo, lo que decíamos, no está el golpe en la cabeza, al forense no le queda otra que decir que con lo que tiene ha sido un dehuello. Obviamente no tiene el toro, para ver si ha sido una puñalada o todo eso, pero con el relato de Daniel Sancho y el hallazgo sí podrían concluir que es un dehuello. Yo creo que se puede concluir, no es cierto o total, pero hipotético que se dice sí. Entonces, se podría repetir esta segunda autopsia, pero yo tengo dudas que vayan a tener nuevos datos. Lo que pasa es que si yo fuese un forense en Tailandia, yo sí que me lanzaría y me daría importancia de decir, oye, esto es lo que hay, esto es lo que hemos encontrado y no podemos encontrar nada más. Porque que vaya otro forense, que vaya Bones o que vaya, no lo sé, que vaya un supermédico forense, sí que se puede hacer una cosa. Y mira, sí que te voy a decir, una técnica que se puede hacer es reducir el cadáver a huesos. Esto se hace en antropología forense. Puede sonar un poco creepy, pero es, pones el cadáver en agua caliente y le quitas las partes blandas. Le quitas todas las partes blandas al cadáver y solo te queda el esqueleto de lo que has encontrado. Y a veces puedes encontrar cosas que no habías visto. Imagínate cómo ver un esqueleto en directo. Puedes ver fracturas que a lo mejor se te han pasado. Si tú tienes una cabeza con las partes blandas y tú no has visto una fractura en el pómulo, al ver el esqueleto en directo, puedes decir que había una fractura en el pómulo o una fractura en el puente nasal. Y eso no se puede hacer con una... de otra manera. Sí, con una máquina de rayos. Esto se puede hacer. Pero a veces para estos... Sí, pero a veces la fractura del puente nasal puede no salirte. Ah, vale. Las fracturas de las costillas son difíciles de ver. Porque tú a veces vas al médico y te hacen una radiografía y te dicen, creo que es una fisura de la parrilla costal, pero no me queda claro. Pero a veces vas con mucho dolor y el médico te dice, bueno, pues tiene que ser una fractura de costilla. Entonces, cuando haces esta reducción a hueso, puedes ver in situ varias cosas que pueden ser interesantes. Es lo único que se me ocurriría. Pero no sé si lo han hecho ya. Claro, como no tenemos el informe, no sabemos que a lo mejor de Edwin Arrieta solo queda el esqueleto. Y esto ya lo han hecho. Claro, y claro, los restos mortales normalmente... ¿Cuánto tiempo se puede tener? Al menos que tú sepas en España cuánto tiempo se puede tener custodiado sin entregarse a la familia. O sea, depende siempre del juez, me imagino, ¿no? Así es. El juez es el que decide si el cadáver sale del servicio de patología forense o no. En principio puede estar años. Puede estar años custodiado. Llega un momento que si el caso se archiva o no se llega a ninguna conclusión, el juez obviamente... De vez en cuando también le mandamos nosotros al juez oficios diciéndole, oye, acuérdate que tienes el cadáver aquí, ¿qué hacemos con esto? Entonces es importante también nos tolgamos recordando. Pero el juez es el último que decide si la investigación está en marcha de que ese cadáver se quede ahí. Vale, y con el tema de Edwin Arrieta, ¿cuánto tiempo se podría llevar sin la familia? Que es lo único que está solicitando, ¿no? Es decir, que se termine con esas autosias definitivas y que le den los restos. O sea, ¿la familia no puede hacer nada en este caso? Mi pregunta es, en España, por ejemplo, te hablo en el caso que tú conoces, claro, en España, ¿una familia puede apretar un poco al juez para solicitar esos restos, para darle cristiana, sepultura, como dicen ellos? Aquí en España, si la investigación está completa, sí. Si faltan cosas en la investigación, las presiones familias no sirven para nada. Aquí tuvimos un caso de un señor con mucho dinero que dijo que él le iba a hacer la autopsia a su hermano. Y el juez le paró los pies y le dijo, aquí las autopsias las hace y las ordena el juez. No las ordena nadie. Era un señor con mucho dinero en el ambiente festivo de aquí, de Mallorca, pero era extranjero. En Tailandia será lo mismo. Por mucho que la familia de Edwin Arrieta quiera hacer una segunda autopsia o quiera hacer, eso va a depender de la investigación de la propia Tailandia. O sea, los investigadores tendrán sus forenses o el juez ordenará a los forenses de Tailandia que lo hagan, que serán patólogos de hospital. Lo que pasa es que allí creo que no es la misma formación que en España. Pero eso es entrar en la línea de otro costal. Pero siempre se puede pedir a un perito externo. Quiero decir, incluso la familia de Daniel Sancho podría pedir que se hiciese una autopsia a Edwin Arrieta por un médico forense español. Entonces, diría, pero no público, no uno como yo, sino un médico privado. Claro, claro, entiendo. No puedo ir a hacer autopsias a otro sitio, siendo del ministerio. Entonces, esto podría arrojar datos concluyentes, porque a mí si me dan algo yo sí concluyo. Y si tengo dudas, presento dudas. Pero lo que te he dicho antes, no ofrezco el caso a todos los médicos forenses de Tailandia que practiquen lo que han dicho. No, entiendo que no es lo lógico, claro. De que tú con tu trabajo y tú haces tu trabajo y llegas hasta donde puedes. Exacto. Hasta donde te dé tu formación, entiendo, ¿no? Exacto. Y tú lanzas un informe. Y luego con ese informe, la policía puede sacar unas conclusiones y un criminólogo privado puede sacar otras conclusiones. Y al final se trata de que el abogado lo trabaja bien en la investigación. Esa es la parte en la que habría que pelear eso. No en otra. Yo creo que ahora es trabajo de los abogados. Que con todos los datos que hay en la investigación, que cada uno defienda la mejor hipótesis, la que considere. Yo creo que ahora es la mejor parte. No creo que Daniel Sancho vaya a decir nada más. No creo que la autopsia de Edwin arroje nada nuevo. Y no creo que la investigación vaya a hacer nada más. No creo que aparezca ningún resto de Edwin. Ya ha pasado mucho tiempo. Después de tres meses estaría muy difícil. Claro. Vale, Borja. Bajo tu experiencia. Daniel Sancho tiene una versión. Ahora se está hablando de que podría cambiarla y decir que era inocente e incluso anularla. Si fuera a... Si se pudiera anular y pudiera dar otra versión y demás es porque al final el abogado le dice, mira, tú tienes que decir esto, tienes que decir lo otro. La cambia totalmente. Bajo tu experiencia. El hecho de que ya haya habido una recreación que realmente han sido cinco, según decían. Claro, esto sé que no se tiene en cuenta, pero realmente el juez tonto no es, ¿no? Entonces, esto es como... Claro. Esto es como se come. Es sentido común lo que tú estás diciendo. Tú le dices a un juez A. Luego ves todas las pruebas que han pasado y como ves que no te han pillado ciertas cosas, cambias a B. Cuando cambias a B, el juez se ha dado cuenta ya. El juez sabe lo que está pasando. Quiero decir, es gente muy lista. Tiene oposición que es muy difícil de sacar, tanto aquí como en Tailandia. Entonces, esto lo que hace, vale, el juez te deja, tienes derecho a cambiar tu permiso, pero te disminuye mucho la credibilidad. Cualquier cosa que luego vayas a decir, el juez puede decir, es que eso puede ser verdad ahora o puede ser mentira. Por eso se acepta mucho aquí en España que cuando te declaras culpable y vas a prisión y pides perdón y te adelantas a la investigación, todo eso te disminuye la pena. Es un atenuante. Claro. Pero si tú cambias la versión, cuidado. Muy bien y la tiene que estar todo porque luego es que si no, no se van a creer nada. Vale, se está hablando también en el último informe que no le van a dejar en libertad bajo fianza, algo que se podría ellos haber planteado desde el tribunal porque pueden coaccionar a los testigos. Es decir, que el propio Daniel Sancho, pues por ejemplo, a la chica del supermercado vaya a la coacciones. ¿Tú crees que con el perfil que más o menos tú conoces de Daniel Sancho, con lo poco que has podido ver y tratar y tal, crees que podría llegarse el caso de que Daniel Sancho coaccionara o quisiera ver a los testigos para un careo personal, de forma privada, si pudiera pagarse esa fianza? Yo lo veo difícil. Yo creo que sabiendo lo que tiene encima Daniel Sancho, creo que se limitaría a aceptar el procedimiento judicial porque se puede empeorar mucho todo y no está como para empeorarse. Y además no. O sea, esas cosas están evidenciadas. Ya hay una declaración, pese a que la vuelva, pese a que la cambie todo el mundo. Las cosas están muy claras. Han aparecido restos cadavéricos, hay resultados de una muerte violenta, hay imágenes de ellos dos juntos. Quiero decir, por mucho que tú cambies las versiones, hay una verdad judicial que, como ya hemos dicho, el juez va a tener casi encarrilada y basta que la investigación vaya por un sitio para que el abogado de la familia Edwin Arrieta lo haga muy bien. Y al final a Daniel Sancho... Daniel Sancho lo que tiene que pelear es por que la pena sea lo menor posible. Claro, no le queda otra. Que le bajen... Claro, o sea, yo iría por... O sea, por una absolución que se olvide. Porque por ahí no va a poder ir. O sea, es que eso está pilladísimo. Pero puede pelear a lo mejor otras cosas. O atenuantes de ciertos tipos o... o intentar evitar la pena capital. Que sea la perpetua y cuando pasen X años que se venga a España. Yo es lo que pelearía. Yo me olvidaría de pelear una absolución. Es que no. Es que es imposible. Es que precisamente hoy me alegro de coincidir contigo porque en el vídeo de este almuerzo di esa misma opinión que acabas de dar tú. Digo, hombre, yo creo que él no se arriesgaría viendo cómo está la cosa. Que ya también el padre ya sabe toda la historia de lo que ha hecho, cómo es él. En fin, yo me imagino que ya él no volvería a liarla aún más de lo que ya está todo esto liado para él en su vida. Yo me imagino que no. Pero oye, mira, nunca se sabe porque evidentemente si la ha hecho una vez lo puede hacer más veces. Pero sí que es cierto que entiendo que el chico dentro de lo que ha hecho entendería que eso sería como agrandar más la posible condena que podría tener, ¿no? Bueno, con respecto al tema de Álvaro Prieto, ¿vale? Que se me quedó preguntarte el otro día. Al final no pudimos y tal. A ver, hay gente que ya sabes, yo entiendo la rabia de la gente en TikTok, en redes sociales, entiendo que dé rabia y que se pongan en contra de la policía, de trabajadores de Renfe, porque da rabia que un chico de 18 años, pues bueno, pues nos haya dejado por una cosa que ha hecho que ya está, que ha sucedido, ¿no? Entonces creo que lo explico bastante bien Nacho Abad de cómo es la conclusión de su fallecimiento. Pero no obstante, siendo tú forense, me gustaría que lo recalcase de cómo, según la información que tenemos, falleció Álvaro Prieto, para que quede claro si todavía queda duda a personas que quieren llevar orejera, que yo entiendo la rabia, insisto. Yo soy el primero que entiende la rabia de que un chico de 18 años, y queramos culpar, y yo he sido muy crítico con la policía, con Renfe, yo creo que se podría haber hecho esto, se podría haber hecho lo otro, que sí, que a todo lo pasa es muy fácil. Pero bueno, en fin, ¿cómo falleció Álvaro Prieto, explicado como forense? Como tú has dicho, a tropas es muy fácil criticar todo el procedimiento. Para mí el procedimiento está muy bien hecho. El caso es que el caso se mediatizó, y fue a raíz de la cámara que hizo que toda la gente se enervara un poco. Yo el otro día levanté un cadáver que llevaba un señor 15 días, y nadie se ha quejado. Ese señor iba 15 años muerto sin que nadie lo haya encontrado. Entonces, quejarse de la policía o de que no se hizo, me parece que no tiene nada. Además, no habría cambiado el resultado. O sea, el pobre chico seguiría muerto. Entonces, aquí lo que ocurrió es, aparentemente, yo la verdad es que solo por lo que he visto en las noticias, él pierde el tren, le echan del otro tren, se pone a deambular, estaría muy cansado. Yo reconozco que sería un momento en el que estaría muy cansado y diría, bueno, voy a intentar dormirme en un sitio y no me dejen descansar, porque estoy cansadísimo de que me hayan echado encima de un tren, de la vergüenza, de perder el tren, de no llegar a los planes que seguramente tuviese planes. Dije, voy a ver si me meto dentro de este tren, descansé y cuando me levante, Dios dirá. Tío para arriba, se ve que cogió el cable, el cable llevaba corriente, la toma de tierra la hizo por el abdomen, porque como llevaba suelas de plástico, evitan que pase electricidad, entró la corriente por el brazo, salió por el abdomen la mancha eléctrica, la marca eléctrica que se llama, y cayó entre los dos vagones. Cayó de tal forma que cayó como se quedó, que es la forma que se vio. Y luego identificaron que había fallecido por la corriente eléctrica que había pasado por su cuerpo, porque seguramente fue una parada cardíaca, la electricidad mata, por eso es planta para el corazón. Igual que las chispas que te dan en urgencias cuando llegas en parada, pues esas chispas pueden reiniciarte el corazón o te lo pueden parar. En este caso le pararon el corazón. Nadie lo vio, nadie lo pudo reanimar, entonces falleció. Pasó un tiempo, hizo calor esos días, entonces los fenómenos cadavéricos empezaron a hacer su trabajo y por eso se ve esa mano negra, esas manchas en los calcetines, pero eso es el proceso natural de la muerte, no es ni la marca eléctrica, ni es otras cosas extrañas, es la putrefacción del cadáver. Sin más, no había mucho más. Es muy interesante ver la marca eléctrica, porque siempre hay una marca de entrada y otra de salida, y las vieron, la de entrada en la mano y la de salida en la vacía. Y al llevar las zapatillas, no puede salir por ahí la electricidad porque lleva suelan de plástico. Entonces, bueno, eso a nivel médico legal y forense es interesante para nosotros. Pero ya está, se pudo determinar muy bien lo que ocurrió. Es una pena, es un drama, pero no está mal hecho. Bueno, incluso la caída del cabello es otro detalle, que también dicen que se le había caído todo el cabello de la descarga. O sea, yo entiendo que con 3.500 voltios no se podría reanimar, aunque se hubiera encontrado en el momento, ¿no? A veces, no. A veces tienes tal... Esto se llama tetanía, lo que te pasa. A veces te quedas tan contracturado, que es que te quedas rigidísimo en el momento de los hechos, y no pueden reanimarte porque hasta el diafragma se ha quedado contracturado, que es el músculo de los pulmones, y por mucho que te intentes hacer boca a boca, es que no se puede reanimar. Bueno, Renfe falló, pues fallaría, pero es un fallo que no ha sido voluntario. O sea, el fallo de Renfe, que yo también me da mucha rabia que tenga que encontrarse un cadáver 4 días después, 3 días después. Yo no me acuerdo los días que eran 5 o 3, no me acuerdo. Pero encontrarlo. O sea, me parece muy mal por Renfe, pero no se les puede responsabilizar. Y la policía no bastante, que están trabajando y están haciéndolo, y al final se les encontró. Entonces, bueno, pues un drama. Un drama, pero ya no sé a quién es. No le echaría la culpa ni al revisor, porque el pobre revisor hasta dirá, madre mía, ¿en qué momento le dije yo al chaval que no se subiera en el tren? Pero no es el trabajo del revisor. Ahí, por supuesto, siempre he dicho que el revisor hizo su trabajo correctamente y punto. Claro, al final fue una decisión de él. Es una decisión de él y la investigación ha sido pública y se ha encontrado así el cadáver, pero ahí nadie lo ha hecho mal. Puede ser opinable todo, pero mal, mal, como para echarle la culpa de algo. No, no. Es una desgracia y son esas cosas que pasan en la vida y provocan una muerte. Bueno, Boraja, pues bueno, ha disipado al menos mis dudas. No sé si la de los espectadores, pero que cuando puedan ver esto en diferido puedan, aparte de dejar su like, por supuesto, y darte las gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Un repasito a tus redes sociales y ya nos vamos. Sí, sí, encantadísimo. Yo, quien quiera seguirme en el canal de YouTube, está un poco parado porque es que tengo mucha formación ahora, pero bueno, quien quiera seguirme en Dr. Borja Moreno, empezaremos a seguir vídeos en muy breve tiempo. De hecho, hablaremos de la electrocución, esto que le ha pasado a este chico. Y en Instagram, en Borja Moreno, pues nada, quien quiera seguir la vida en un forense atípico es más que bienvenido. Bueno, con doble barra baja, ¿no? ¿Verdad? Eso sí, sí, porque Borja Barra Baja Barra Baja Moreno. Exacto, vale. Y hablamos de lo del Masterchef. Estupendo, estupendo. Bueno, Borja, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Venga, cuídate. Chao. Chao, chao, Enrique.